Quiero ir con Vilma Ripoll, porque hoy me voy a acercar, tal vez la vote, tal vez te vote. Viste cuando uno saca la cuenta y él no sacó viviendas todavía. Ahí vamos, ahí vamos, para que estar sata y mucho más. Porque nosotros decimos que no hay que pagar para que esa plata vaya a todo esto, no para que esa plata no se sepa a dónde va, vaya a desarrollar viviendas, escuelas, hospitales, que además da trabajo, porque la industria de la construcción es la que más trabajo da. ¿Sentís que en algún punto, como dicen, nos endeudamos para hacer obras y uno ve que algunas obras se hicieron, pero no la magnitud de obras que representa una deuda a 100 años? ¿Se hizo todo con la plata de la deuda que tomamos? No, pero el escándalo es la deuda que tomó el gobierno de Macri, se fue toda. ¿Se fue toda dónde? Toda salió fuera del país. Hubo un drenaje de dinero que hicieron las empresas que están de capital financiero que vinieron a hacerse la América y se la llevaron toda y salió por los bancos. Comento con ironía, obviamente es ironía. ¿Vos querés decir que casualmente un presidente de una nación endeuda a esa nación para luego con un artilugio financiero permitir un grupo muy chiquitito de poder llevarse esa misma plata que tomó el Estado a sus cuentas privadas? Sí, sí, porque no podía terminar de decir que estábamos en default, que era la verdad. Y entonces tomar medidas con el default. Vos fijate que ayer Dualde dijo, y bueno, si no hay plata para pagar, no pagamos. ¿O no? ¿No lo escucharon? Bien. Se ve que se hizo socialista. No me diga. No sé. Volvamos, Ernesto. No, no, no. Contame ahora. Arzat. Pará, pará, que te digo. ¿Por qué lo dice? Porque cuando Dualde paró el incendio, por eso le quieren dar el premio de bombero, le quiso decir a Alberto Fernández que si era de bombero lo ponían a él, se dejó de pagar la deuda. Y Dualde paró, porque te acordás que en la Cámara se votó el no pago. Bien. ¿Qué hicieron con esa plata? Hicieron todos los comedores, hicieron todos los planes, los comedores quiere decir que dieron plata para la comida, hicieron todos los planes sociales, todas las cooperativas y todo lo que permitió que Dualde parara el incendio que significaba el 2001. Ahí volvemos con Ernesto Adida, pero justo dijiste, Vilma, pagar las deudas y veo a los muchachos de la Giralda. ¿Crees que van a cobrar? Digo con este procedimiento. Ellos me están viendo. Te están escuchando en este momento. A ver, Fernando Moreno, ¿estás ahí? ¿Los muchachos nos están escuchando? Sí, 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 sí. ¿Están escuchando ellos? Sí, sí, nos están escuchando. A ver, ¿quién me escucha ahí? Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo se llama? Me olvidé el nombre, discúlpeme. Jaime. Jaime, escúcheme porque Vilma Ripoll, que está acá en el piso, le pregunté si ustedes van a cobrar. ¿Van a cobrar, Vilma? Mire, mi experiencia, le quiero decir primero toda la solidaridad con los compañeros que son parte de miles y miles que están en la misma situación. Mi experiencia es que si ustedes no ocupan, no cobran. Lamento decírselos así de brutal y por televisión. Pero yo soy autora de la ley de fábricas reabiertas para los trabajadores que reabrimos 14 fábricas en la ciudad de Buenos Aires y que después se abrieron 250 en la provincia. Y todos los lugares que no ocuparon, hicieron sentir con su presencia que no se iban a ir si no les pagaban, no cobraron. Jaime, usted en ningún momento obviamente pensó en ocupar y cebar porque es un señor de trabajo que no quiere instalarse en una propiedad que no considera suya. Pero, ¿qué le dijo su abogada al respecto? Pero yo le hago una pregunta a Vilma. A ver. ¿Por qué nos vamos a cobrar si estamos en el derecho de nuestro trabajo? Todo el derecho tiene, compañero, todo el derecho, pero no se lo reconocen. Y va a la justicia y se la hacen de chicle porque van y van a declarar y todo. Y mientras tanto ellos avanzan en la obra y fueron. En cambio, si ustedes están ahí, adentro, si quieren reabren. Y si no, solo con ocupar los hacen pensar en que les tienen que pagar un derecho de 30 años de trabajo. Si no, no pagan. Mire, yo trabajaba en el Güemes en el año cuando hubo despidos, ninguno de mis compañeros cobró nunca. Entonces, para decirle uno que era conocido y grande, y quizás de la repercusión del bar de ustedes, pero tiene que saber que ellos están enganchados con la justicia comercial. Y esa justicia prepara todo para que ganen los patrones, no los trabajadores. Por eso se lo tiene que hacer sentir. Hagan ustedes y resuélvanlo ustedes. Pero es mi consejo. Jaime, lo escucho. Pero nosotros no podemos seguir trabajando acá porque ya lo han... Lo han alquilado. Porque ya está alquilado el lugar. Claro, ya salieron y está alquilado. Está cerrado el negocio. Lo están reformando. Claro. ¿Está la abogada por ahí, Fernando, todavía? A ver si tiene otra mirada. No, le paso un seguro. Sí, 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 sí. ¿Está segurita con la doctora? Sí, vamos a hablar un poquito con la abogada. Venga, 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 Venga. Son laburantes que no tienen idea de la letra chica de la ley. Verónica, acá justamente Bill Marripold dice que los trabajadores que vos representás no van a cobrar nunca porque no ocuparon el lugar. Ocupando el lugar pueden ayudar a la reflexión de aquellos que incumplen con el derecho de pagarles su sueldo y ahí compensar o que finalicen de pagar la indemnización. Yo no quiero decir... Mira, acá los trabajadores tienen que cobrar sus indemnizaciones. Sí. No, no, yo no quiero decir que no sea tu tarea la que hay que hacer. Yo lo que te quiero decir es que están todos acordados, los empresarios, con los jueces, con todos ellos y entonces los trabajadores no cobran nunca. Ese es el problema porque para ellos, ellos están en otra. Entonces, si uno no está ahí haciéndole sentir que no se va a ir si no pagan, no pagan. Verónica. Nosotros, sí, nosotros estamos en la lucha, los trabajadores van a cobrar y los jueces van a hacer lo que tienen que hacer. Se van a comprometer con esta causa, se han comprometido, nos han dado los embargos. La justicia es lenta, pero va a llegar y los trabajadores van a cobrar, como todos los trabajadores que defendemos en el estudio y que han cobrado todas sus causas. Escúchame, se necesitaría, por supuesto, que el gremio, en vez de dedicarse a cualquier cosa, se dedicara a defender a estos trabajadores. Que la acompañaran a la doctora en su gestión y a los trabajadores, movilizándose. Si movilizaran todo el gremio al juez que le toca la causa. Si además hicieran gestiones... O sea, los gastronómicos deberían ponerse las pilas. Pero, por favor, si no, solos están siempre. Cada uno que cierra, salvo que reabran, como hicieron con algunas pizzerías, o como hicieron con... Los tres chanchitos, creo que era la soleada. Sí, como hicieron en la calle Medrano y Rivadavia, donde están las tortas más ricas y... Las violetas. Con las violetas, que los trabajadores ocuparon y reabrieron. Hasta aquí llegamos, con tarde o temprano, mañana nos encontramos como cada...